¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Muy bien, seres divinos, espero que se encuentren bien, mis corazones. Vamos a una lectura para ti. Déjame desconectar de la anterior, sí, un, dos, tres. Va a campana, seres divinos, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo que te está pasando en la vida. No importa si es bueno o si es malo, si es un caos, si es bonito, agradece por lo bonito, pero agradece las oportunidades, las alternativas, las opciones. Eso es lo que tenemos que agradecer y más que nada, obviamente, el estar vivo. Hay un llamado, he tenido un llamado en los últimos tiempos de personas que quieren terminar con su vida y esto es justamente lo que no se puede hacer. O sea, no van a terminar nada con quitarse la vida, literalmente. Este es un mensaje para alguien, no termina nada, literal. Le hablo a una medium que desde que nace, desde que nací, hablo con espíritus. Veo, hablé, incorporo, trabajo, no hiciste el tiempo, no hiciste la muerte, solo lo que hiciste es una transición. Si tú estás en dolor, vas a transitar nuevamente a un dolor peor. Si estás en el amor, vas a transitar en un amor más elevado. Es eso, va campana, este mensaje, ustedes saben que aquí la espiritualidad trabaja, que a veces yo no lo tengo que entender, simplemente soy canal y canal limpio. Trato de ser un canal completamente limpio para que pueda transmitir los mensajes. La espiritualidad después se encarga de llevar este mensaje a quien tiene que escucharlo. Ahora sí, va campana, seres divinos. Trato de ser un canal limpio para que pueda transmitir los mensajes. A ver, clarifícame eso, clarifícame eso. Mensaje para mi ser divino, por favor. Conciencia. Hay alguien aquí, sí, la conciencia y la armonía. Hay alguien aquí que tiene que escuchar un mensaje y que tiene que tomar conciencia, haz de espada, diez de copas, de muchas cosas, pero básicamente tiene que tomar conciencia mentalmente, tomar conciencia. ¿Qué significa tomar conciencia? Lo que sucede muchas veces es que nosotros prejuzgamos la vida del otro. Lo que sucede es que la persona que está pasando por una crisis es que no tiene conciencia, no tiene conciencia de los hechos erróneos que hace. Por eso les digo, tomar conciencia es darse cuenta de que hay cosas mucho más bonitas en este mundo que lo que le está sucediendo. El diez de copas significa la paz, la paz de sus emociones, la tranquilidad, la fidelidad contigo mismo más que nadie. ¿Sí se adivinó? Es tomar la conciencia de que lo más importante en este mundo es tu armonía, es tu paz interior. Ese es el legado, eso es lo que vienes a buscar. No vienes a buscar ganancias materiales, aunque son magníficas, pero tú vienes a este mundo a tomar conciencia de quién eres, de tus capacidades, de tu potencial, de que puedes hacer todo aquello que tú quieras hacer si lo haces desde la vibración, de la armonía y de la toma de conciencia. Si estás en una frecuencia negativa, ahí las cosas no te van a salir jamás, pero ni en esta vida, ni en la siguiente, ni en la siguiente, ni en la siguiente. Vas a tener que pasar muchas torres para poder tomar conciencia. El otro camino es que tomes conciencia por ti solo, que es lo que el tarot te está advirtiendo en este momento. Bueno, espero que salga el mago, porque me están mostrando un mago con un potencial impresionante. Vidas pasadas, estoy hablando de vidas pasadas, vidas pasadas, apego al pasado y la esquizofrenia. La esquizofrenia, las vidas pasadas. Acá hay un tema, el apego al pasado y algo que postergas. Este video va a ser durísimo por lo que estamos viendo, ¿no? Acá tenemos esquizofrenia. La esquizofrenia no quiere decir que estés loco, quiere decir que estás pasando o si no te resuena, por favor, ser divino, escuche igual, yo escucharía, porque la espiritualidad acá te puede dar mucha educación, si no es para ti, es para otras personas o para enseñar quizá a otras personas. Aquí hay una energía, déjame sacar la última. Mucha. Una cuestión que viene de otras vidas, por eso es el haz de espada, cortar de raíz, sí, liberarte. Comprensión, sota de copas, ¿sí? Es como liberarse, como que vas camino a liberarte de algo que traes arrastrando de mucho tiempo. ¿Qué sucede? Es que cuanto más arrastras y arrastras y arrastras, es como el arado, ¿no? Cuando va arando y va arando, hace como surcos en la tierra. Bueno, ahí veo yo eso, como un dos de espada, como dos espadas que surcan así y van haciendo surcos tan profundos que luego se arma un lodo y el barro y todo eso es como un caos. Tú tienes que tranquilizarte, tienes que bajar las frecuencias de tristeza, de agonía, de locura, de apego a algo, un apego al pasado. Esto es una obsesión a algo, algo que estás dejando postergado. Personas que se deprimen, personas que están como ancladas en algo. En ancladas en algo y este anclaje es como que no te dejas salir a la vida, ¿entiendes? Entonces estás como muy apegada a alguien del pasado y esto viene de otras vidas. Es como, déjame decirte esto, es como que hay algo en vidas pasadas que no pudiste resolver y que te está afectando como un trauma o como una obsesión en esta vida presente. Vamos a clarificar, por favor, porque esto se viene importante. Haz de oro. Clarifícame el dos de espada. Clarifícame el dos de espada. Princesa de copas. Princesa de copas. La princesa de copas tiene que ver con el amor. Aquí básicamente hay alguien que, voy a ir a lo trágico, a lo dramático. Hay alguien que dice, si no está conmigo me mato. A ese extremo. Es una persona que dice, si no vivo con esta persona o si esta persona se fue con otro, o se fue con otra, yo, mi vida no tiene más sentido. Deprimido, rebobinando mentalmente hacia un amor que si no es, no quiere absolutamente más nada en la vida. La papisa. Está con mucha oscuridad en el alma. Si no eres tú, ser divino, por favor, es alguien que tú conoces y necesita ayuda. ¿Sí? Dudas. Lo dije, ¿no? Me río porque me encanta que la espiritualidad nos vuelva a atraer. La palabra dudas, quiero mostrarle dudas, tres de espadas, que yo les dije que hay como una gran duda, una gran incertidumbre de, pero duda, no es una incertidumbre de que si me pongo una ropa o me pongo otra. La incertidumbre acá es grave. La incertidumbre es, termino con mi vida, me mato o me voy del país o hago algo mucho más dramático. ¿Sí? Yo me voy a los extremos, me estoy yendo a los extremos, pero dentro de esos extremos hay tonos grises. La cuestión que esta persona, o tú, o la persona que estamos hablando aquí, crueldad y riqueza. Puede ser que haya perdido la riqueza, puede ser que haya habido una traición en el dinero, puede ser un divorcio en la cual la persona te dejó en la calle, con hijos, con todo. Hay personas que no les importa nada, son crueles. Pero eso no quiere decir, ser divino, que tú tengas que pagar justo por pecador. ¿Me explico? Si la otra persona ha actuado mal, eso no quiere decir que tu vida sea un caos. Tú eres el que decide si tu vida es un caos o es una alegría. Yo siempre les enseño, la actitud con la que enfrontas las cosas es lo que va a cambiar tu vida. Yo sé que hay gente cruel, claro que lo sé, lo he vivido. Justamente a mí me entrenaron muy bien entrenada. O sea, puedo hablar de todo. Lo único que no hice fue drogarme, pero después me pasó de todo. Hasta presa estuve en un viaje. No te preocupes porque no hice nada, pero hasta en eso puedo experimentar lo que significa estar privada de la libertad, que es esto. Hay una persona acá que se siente como privada de la libertad, ¿sí? Acá es esta de abajo. La paz, ser divino, por Dios del cielo. Nuevamente el dos de espada. Yo quiero agradecer, primeramente déjenme agradecer a mi espiritualidad. Gracias, Claro del Oriente. Gracias, Miguel del Oriente. Gracias, guardianes, por darme tanto, 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 tanto. Porque estoy hablando de un tema muy duro, muy duro. Estuve a punto de cortar el video, ¿sí? Y me vuelven a hablar, dos de espadas, dos de espadas, de pasar de la esquizofrenia a la paz. Necesito que entiendas que tú puedes hacer esta transición de la locura, de sentirte que no tienes base en tú, no tienes argumentos más para vivir, para encontrar la paz que te dije del principio, la armonía en tu vida, en el amor hacia ti misma, hacia que todas esas dudas que tienes se te vayan lejos. Tú, tú puedes ser divino y necesito que lo hagas. Estuve a punto de cortar el video, a punto. Por eso es que me saltó la carta nuevamente del dos de espada en la diferencia de oráculos, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Gracias a mi espiritualidad. Gracias, 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 gracias. Clarifícame, por favor, la sota. La torre y la felicidad. Bueno, ser divino, creo que hasta que podemos cortar el video acá. Acá hay un quiebre de algo, una ruptura de cimientos para que encuentres la felicidad. Ser divino, lee esto. Felicidad, felicidad. Hay una torre, pero que trae felicidad. Hay un problema, sí, yo no dije que no hay. Dije del primer punto que acá hay un drama importante. Si no eres tú, ser divino, es alguien de tu familia, ¿sí? Alguien que tú tienes vínculo por la carta de las vidas pasadas. Tú tienes un vínculo con una persona que o está depresiva o es un adolescente que está desequilibrado o algo así. Por la sota de copas me refiero. Sota de copas es una persona desequilibrada emocionalmente, pero una persona que busca salidas, pero no la encuentra. Ahora, vamos a aconsejar ahora, sí. Vamos a buscar argumentos. Consejo para mi ser divino, por favor. La emperatriz, me encanta. ¿Ves cómo cambia la energía? Apenas cambié yo. Reina de bastos, ¿te das cuenta, ser divino? No, ya aquí cambió totalmente la energía cuando dije, ¿qué debes hacer? La emperatriz y la reina de bastos son energías de empoderamiento. La emperatriz es una energía de, aquí estoy yo y nadie me va a sacar de mi espacio, mi lugar, de mi vida. Reina de bastos es una energía de tomar decisiones y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cómo vamos a salir de esto? Eso es lo que debes hacer. Eso es lo que debes enseñar o experimentar. O hay alguien, yo voy a preguntar quién es esta persona, a ver si eres tú o es alguien. Ok, ya me dijeron que ya me lo dijeron, ya entendí. Clarifícame igual, por favor. Príncipe de oro. ¡Guau, ser divino! Hay alguien aquí que está escondiendo un gran deseo y se esconde. Ahora, lo interesante de esto es que si hay un amor tan pasional, tan desesperante, es un amor obsesivo, tóxico y desde hace mucho tiempo, esto tiene sus raíces. Hay alguien aquí que va y viene, yo no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero lamentablemente es lo que me viene. Hay alguien que ha llegado a tener golpes, entiendes, que se ha anulado como persona o que ha anulado toda su vida, sus pasiones, sus vidas. La emperatriz es lo opuesto, la emperatriz es crear la felicidad a través de sus propios deseos, de sus propios sueños. Hay alguien aquí que anuló su vida en pos del otro, pero no lo hizo por mal o no lo hiciste por mal. Lo hiciste porque pensaste que era la forma de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas. El tema es que no es por el camino, no es por ese camino que se logra la evolución o la felicidad, no es. Voy a tomar un oráculo diferente. Déjenme barajarlo un poco. Vamos a tomar este oráculo que habla del amor. Te merece el amor, ya te muestro. Dos cartas más, hacía mucho tiempo que no tomaba este oráculo. Y ahora lo vi y no sé por qué, porque es como que alguien se quiere muy pronto, se merece el amor muy pronto. Es como que vas, es digno de ser amado. Decida exactamente lo que quiere para que te llegue lo antes posible. Hay una sensación aquí, una relación, una cuestión de que te siente como inmerecedor del amor. Y el tarot hoy te está diciendo, eres una emperatriz, eres una reina de bastos, no eres un gusano ni una gusana, eres digno de amor. Si tienes agalla, si tienes voluntad y fuerza, muy pronto va a llegar alguien que te va a dar eso que mereces. Pero no va a ser porque lo necesites, va a ser porque viene a complementarte, ¿sí? Que es muy diferente. Última energía, por favor. No lo dije yo, lo dice el oráculo. ¿Qué dice acá? Quierese a sí mismo primero. Pero respetando a sí mismo se vuelve más atractivo. Casi que no tengo más que decir, ¿verdad? Es muy claro esta parte de la lectura. Esta parte de la lectura vamos a dejarla acá. Si no te resuena, por favor, ser divino, tú sabes que estos son mensajes generales. Que si no estás tú dentro de esta energía, yo no te digo que esté tan dramática, pero si no eres tú, simplemente suéltalo, que hay personas que necesitan escuchar este mensaje, ¿sí? Voy a hacer una pequeña síntesis. Vamos a ver la síntesis. La síntesis es cuando yo tengo esa necesidad de como hacer como una reflexión profunda, más profunda de lo que venimos, ¿sí? Pero como conclusión de lo que venimos hablando. A veces sale como conclusión y a veces sale con otro tema totalmente diferente. Pero es con tus propias energías. Es como que yo barajo el destino porque tú vas a cambiar. El destino se cambia en la medida, en lo posible. No es que vas a cambiar todo tu destino. Pero cuando tú tomas decisiones importantes, tú cambias las energías, cambias las personas. Al cambiar la vibración, cambia completamente la frecuencia de tu destino. Y de eso se trata. Nuevamente el 10 de copas, ¿eh? Te vuelve a salir el 10 de copas como diciendo, oye, perdivino, tú eres digno de ser feliz. Eres digno de la felicidad. Riqueza. Eres digno de tener riqueza y eres digno de ser feliz. Lo ves, ¿verdad? Riqueza y felicidad. Ahora, yo quiero que observen este diseño de esta carta. ¿Qué ves aquí? Una persona que está en paz y está saliendo de su propio corazón una energía de completa frecuencia fiel a sí misma. Fiel a sí mismo, en paz, en azul, en sentimientos bonitos. Eso es lo que tú tienes que pelear por eso. Ese es tu trabajo en esta vida, ¿sí? Pronto vas a tomar una decisión importante en cuanto a lo laboral, que vienes postergando y que vienes, sí, que vienes diciendo como que nunca te llega esa posibilidad. Te llega la sí, te llega una posibilidad que tú vienes añorando hace mucho tiempo. Has llorado mucho, ser divino, o hay alguien que llora por ti. Este no eres tú. Esta es la persona que está a tu lado, que está, parece, hay alguien que ha llorado mucho por ti y que es del pasado. No puedo decir otra cosa. Esta persona, hay una persona que sufre mucho por lo que te pasa. ¿Qué pasa? A ver, es una persona que puede ser que, a ver, es una persona que tú hace mucho tiempo atrás, puede ser que hayan tenido un vínculo muy importante, puede ser familia o algo, pero que tú sientes, sí, la torre de la conciencia. O sea, tú sientes que esa persona no te fue fiel, no te fue justa y de esto hace tiempo. Esto no es de ahora. Es como que, si no es la persona, es como un sentimiento que tú arrastras de hace mucho. Tú sientes que hay personas que te están engañando. Sin embargo, déjame decirte que es algo que no es así. Esta persona que viene con la torre, viene con una energía de emperatriz, emperatriz, reina de bastos. Esta persona, o esta circunstancia, o esta decisión, o este amor, sí, aplícalo, te va a traer paz y te vas a gestar como una nueva vida, sí. Es como que sales de las dudas a gestar una nueva vida en paz, literal, ¿eh? Nuevamente, la, muy bien, déjame preguntar una cuestión acá, ¿por qué me salta tanta las vidas pasadas? Yo ya no tengo el oráculo aquí de las vidas pasadas. Clarifícame las vidas pasadas, por favor. ¿Por qué tanto las vidas pasadas? Sí, nueve flores. Clarifícame. Ok, ya entendí. Bien, es como que en tu vida pasada, ser divino, tú tuviste un amor muy bonito que te traicionaron, que te desgastaron, que te robaron, que te mintieron, ¿sí? Un amor que era bonito, que te traicionaron. Y eso te lleva hoy a esta vida a no confiar y a tener esos amores o esas relaciones laborales bastante chocantes, ¿sí? Y es como una competencia durísima aquí, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver. Impresionante tu lectura, ser divino, ¿eh? Déjame decirte que estoy congeladísima. ¡Opa! Bueno, ahora lo arreglo. Estoy aquí como en shock. ¿Qué te voy a decir? Cuando la espiritualidad quiere enviar un mensaje, no hay manera de frenar. Es que no puedo. Sencillamente sería una falta de respeto. Consejo para mi ser divino, por favor. No es esto. Me está hablando de dinero. Era el consejo, era de dinero. Y no siento que sea el consejo que corresponda para esta lectura. Y nuevamente el empresario. Bueno, va. Porque me vuelven a hablar. Es como que hay algo que no te dije que tiene que ver con negocios. Dice, las palabras claves del empresario, número 8. Es como que o hay una pérdida de dinero y te llevó a eso, o hay una pelea de dinero con una pareja anterior, o hay un divorcio por dinero, una cuestión de empresa. Vamos a leer a ver qué dice. Es el arcángel Uriel. Grandes negocios, justicia divina, karma y ambiciones. El número 8 es la vibración de la justicia, de la sabiduría kármica y a un nivel más terrenal, pero no menos importante. De los grandes negocios. Es un número que viene para recordarte que si no aprendes de tus pasadas experiencias, aquí empezamos. Es un número que viene para recordarte que si no aprendes de tus pasadas experiencias, ellas volverán para enseñarte las lesiones. Por eso, si estás con dilema en alguna situación y no puedes decidir qué hacer, utiliza la sabiduría que has obtenido en una historia parecida en tu pasado. Es tiempo de aprolijar todo lo relativo a trámites, papeles y asuntos legales también. Encomiéndate a Miguel y a Uriel, que son dos grandes guerreros y justicieros. El 8 augura la posibilidad de concretar buenos negocios que te traerán mayor abundancia y con esta prosperidad pronto podrás ser de ayuda para otras personas también. En el amor, debes intentar no ser tan exigente con el otro. Revé tu postura al respeto. En la salud, cuídate de contracturas y de excesiva mentalidad. Medita, camina, baila, intenta salir de la rutina. El 8 es un número muy fuerte, con gran vibración, que trae profundos aprendizajes álmicos y también bendiciones grandes en lo material. Por eso es que yo veía tanto el tema de las vidas pasadas. Quiero que lo hagas una captura de pantalla, Cervirino, y te lo vuelvas a leer una y otra vez, porque esto puede cambiar tu vida o la de otras personas. Utiliza este video o pásalo a personas. Hay mucha gente que está agotada, que está pasando por circunstancias de querer terminar con su vida, de pensar que la vida ya no tiene sentido o hay alguien que perdió toda su empresa y simplemente es una lección de la vida. Dice que tienes que aprolijar todo lo relativo a los asuntos legales y empresariales o de dinero, pero que te augura posibilidades de concretar negocios con mayor abundancia aún. Es una historia, les voy a contar una historia. Había una persona, vivía en México, y esta persona tenía una clínica de terapias, era psicóloga o psiquiatra, no me acuerdo bien. Entonces esta persona tenía su empresa o su clínica, mejor dicho, en México, en la ciudad de México, en la capital de México, y hubo un terremoto y se le cayó toda, se derrumbó toda, no hubo muertes ni nada que lamentar, pero su empresa fue en la noche, quedó en ruinas. Al día siguiente esta persona no tenía crédito, no tenía cómo restaurar su clínica, donde ella tenía muchas personas trabajando para ella y ayudando en terapias. Para muchas personas tenía una ONG también que ayudaba a mujeres maltratadas. O sea, estaba haciendo una obra de luz, de caminar, de encaminar la vida de las personas, de las mujeres más dañadas, y pierde todo esto. La actitud de esta persona no fue tirarse a la cama y querer matarse. Esta actitud de la persona fue continuar al día siguiente, no tenía recursos, no tenía nada, y justo recibe un llamado de teléfono y le dicen que estaban pasando con una crisis de pareja, si ella podía viajar a otra ciudad. Ya no dijo nada, no dijo que había perdido la clínica, no dijo nada. Hizo el viaje y esa persona con la que ella va a, o sea, ven la actitud. Esta persona no se puso de víctima, esta persona creyó en la espiritualidad, creyó que podía ser algo más grande, que se podía destruir para crecer más. Esta persona viaja al día siguiente, aún con todo ese lamento y todos esos temas, de haber perdido todo en su vida, y ayuda a esa pareja. Al finalizar esos dos, tres días que estuvo en esa otra ciudad, esta persona le pregunta si no quiere hacer una terapia online. Hoy por hoy es un, ella perdió lo físico de su clínica, pero hoy por hoy ella tiene, ella es conferencista mundial, ella da conferencias al mundo entero, es una persona influencer en el mundo de las terapias, y qué sucede, lo es hoy, porque cuando perdió, nunca se rindió. Espero que te sirva la historia, es una historia real, no voy a dar nombres, pero es una historia real. Ahora sí, namasté. Gracias. 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 Gracias.